bueno amigos pues como les digo espero no aburrirlos pero ahorita pues ya vamos a servir los tamales pues es algo pues comida muy sencilla muy humilde pero riquísima y la mera verdad lo disfrutamos bien con mis hijos porque a ellos les encanta por los tamales y a mí también así que acá le espero ni a chile voy a ver con el tamalito sí así es aquí le esperamos con los brazos bien abiertos aunque ella diga que no pero sí sí claro que sí aquí para compartir con ella bueno por ejemplo aquí tenemos ya uno vamos a poner aquí en la mesa no va a golpear así es pues aquí ya estamos ya después de toda la preparación de los tamales aquí ya estamos a punto ya de saborearlos pues que imagino que han de haber quedado riquísimos así es pues ya acá ya estoy de regreso pues me siento feliz porque ya pues ya llevé a mi hijo a la misa ya 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 fue presentado porque ya ya fui y regresé sí así es a mí mi hijo ya pues ya fue presentado entre muchas personas y en lo más importante ante dios mhm porque para mí para mí esto es muy lindo y poquito tamales vamos a hacer ahí ahí están los tamales y todavía están calientitos 2, 4, 4, 4 platos 2, 4, sí falta alguno no, todavía el chiquitín no come no así es pues como pueden ver ya está acá ha servido los tamales o lo falta de a meterles el diente pues ahí bendiciones para todos los amigos que siempre están pendientes de los vídeos pues decir la espera que no se van a aburrir porque bueno eso la verdad lleva un gran proceso no es algo que se va a hacer de el ratito y ya pues no pero esperamos les guste muchísimo ahí venimos ah si menita espero que les guste les gustaron los vídeos porque como ven pues con Olga estamos videos separados ya pues hice algunos quehaceres y yo hice los míos pues como no había mucho que hacer yo no puedo salir a caminar a caminar verdad entonces aquí fue aquí en la casa pues fue lo que pudimos hacer así que aquí lo digamos de que aquí se hizo pues lo que se pudo no teníamos mucho más que hacer sí sí Véganse ya para que coman, así también los amigos ahí los invitamos pues a disfrutar de un rico tamalito Si, así es, mientras el niño pues ahorita lo están cuidando Están bien calientitos, miren que aguaditos están, pero se ven riquísimos Digo bien porque yo los he hecho Así que, aquí está el tamal, no sé si va a comer acá Vaya Olga que espero el de ella, después No pues ahí darle las gracias a todos los amigos pues porque han visto los videos Y que los espero que los hayan compartido ahí con los amigos de ellos, amigos, familias, suegras, cuñados, hermanos, de todos No les digo no hay mucho que mostrar ya porque ya la mayoría pues ya vio mi casa, por dentro, por fuera Ya vieron por arriba todo, ya no hay mucho que más enseñarles Pero si, de corazón le doy las gracias ahí por ver nuestros videos porque Con eso nosotros nos ayudan mucho ahí Y gracias por los saluditos, los comentarios de todas aquellas buenas personas Porque me sentí muy bien yo cuando vi muchos comentarios buenos de mi bebé De que sí, para mí mi bebé es lo más hermoso Bueno todos mis hijos son hermosos, verdad Pero ya a mi edad pues yo, yo me sentía que también mi niño podía tener problemas Porque yo así, así trabajaba, así andaba Así que Pero no, gracias a Dios mi niño pues ha nacido Yo lo siento mucho por aquellas madres de que pues han tenido Por ejemplo acá, donde yo vivo Hayan habido unas personas pues, una muchacha que Que perdió su bebé A los ocho meses de embarazo Perdón, perdón A los ocho meses de embarazo pues perdió su bebé Y yo siento que para ella pues Pues lastimosamente fue el mismo día que yo me fui Yo me fui a internar Entonces ese mismo día ella salió con sus dolores Pues lastimosamente su bebé nació muerto Ya no nació vivo Decirle pues de que Bueno eso debe ser muy triste Yo gracias a Dios los cuatro que yo he tenido Diosito me los regaló sanos Muy saludable y fuerte Y por Pero la mera de verdad que ese es el regalo más lindo que Dios le da a uno Que los niños nacen sanos Así que Pues decirle a las madrecitas pues que a veces pues sus hijos no nacen con bien Decirles que Pues uno Nunca ha pasado ese dolor verdad Pero ha de ser muy triste Pero Diosito le da fuerzas a uno Así que yo aquí tengo este retoñito que ya fue presentado Uy yo soy buco buco Quiero batir un besito Aquí de nuevo Ven Ay que lindo Así ve Mándale un saludo a todas las amigas ahí Saluditos dígale Saluditos dígale Así que aquí está mi niño Gondo Y pues tiene mi amor La horda le quitó algo Ay Dios Saluditos dígale Hola dígale A su hermana mayor Hola dígale Y mire bien mira la cámara Si estoy dígale Soy hermana mayor dígale Así que pues Ya está lo más feliz Bueno yo me siento feliz Sí así es Así es sencillamente humilde Pero esto es lo más lindo que Dios nos regala a nuestros hijos sanitos Sí así es Y pues ahí felicitando a todas las madrecitas pues Así es por este mes Que es nuestro mes digamos Porque bueno es el mes que Dios eligió para que festejemos nuestro día Así que saluditos ahí A Marta María Hernández María Hernández Marta Estrada Y a la amiga Petra Herrero A la amiga Wendy Y a la muchacha de Canadá Que no el nombre no me acuerdo pero Igual que yo Bueno los que quieren ser compadres de Padrino del niño Pues no no sé el nombre de ella Pero saluditos ahí a todos Y desearles muchas felicidades en su mes En nuestro mes A la niña Bessi Saluditos a todas las amigas pues ahí que tienen Que ya son madres Dijo René En especial las que tienen hijos Saluditos a todas ellas Decirles que Diosito me la bendiga Y que la pase muy bien ahí con sus hijos Nietos Tatarañetos Viñetos Porque es muy lindo tener a nuestra madre todavía viva Queremos un consejo pues se lo vamos a pedir El Carlitos pone atención Así que decirle a las amigas Y a los amigos que cuiden a su madrecita que todavía la tienen Porque no todos disfrutamos ¿Cómo mi amor? No todos disfrutamos esta dicha de tener De tener a nuestra madrecita viva Sí, así es Que es mismo moviendo los currón Cogean arriba Y el otro Brian Y el otro niño Todavía no había terminado Bien, pero se quedó chomeleando Como decimos Ya entonces para el niño solamente falta el bautizo El bautizo primeramente Dios Pues muy pronto será Y cuando crezca Va a ser la primera comunión Si Dios quiere Ah, y la confirmación que es otra cosa Ajá, y después la primera comunión Así A rato le vamos a dar el bautizo Verá mi amor Primeramente Dios Ya vamos a estar a engordar los pollos Para tu compadre Sí, así es ¿Cómo está el tamal, Steve? Rico, está rico Ahorita, después ya no Ya se termina, ya no lo voy a hacer Ay, está rico Y va mi amorcito Y usted no quiere uno tamal Pues mi amor No quiere un tamalito Si quede uno De la pata no quede uno, mamá Ay, mi amorcito ¿Qué? ¿Cuándo? Qué es mi amorcito bello Bichito bonito Qué es lo que es eso ¿Qué es? Ya, 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 ya Casi va a tener Un mes Sí, un mes va a tener ya 19 días Pero ya casi, díganle mi amor Ya casi, ya casi Yo me imagino Cuando andas detrás de estos bichos Pues con un pal Me gusta decirle porque mucho Mimi está Y vos vas a ser la primera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi amor? Imagino, me acuerdo Cuando yo estaba chiquita Dile a cuatro Para no que yo me acuerdo Pues era bien gordita va Así como Carlito Bueno, todos hemos sido gorditos Porque yo me acuerdo De Brian, Steven Todos han sido gorditos Todos han sido gorditos Pero el que más parece a mí Es Brian Dicen, van a ser En los ojos chinos Desde ahí Y después ya le vamos a poner Una escobija en la frente Ya se va a enojar Ya se va a enojar Ya Ya le vamos a poner un cafecito Solo el cafecito Falta El cafecito le vamos a servir Ahí está Pero le damos la invitación A los amigos pues Que cuando quieran venir Aquí a El Salvador Pues acá los esperamos Con mucho gusto Les tenemos los tamalitos Si podemos hacer Lo que ellos quieran Si, así es Pues aquí Se pueden hacer Bastantes cosas También están los pisques Y más que ya Se va a venir la cosecha Que en Cajimilpa Se vienen a hacer Los elotes Que con la rigua Las tortillitas Los tamales El elote El ratón También Varias cosas Se le saca bastante Provecho a los elotes Así es Si Y que más Nos puede contar No pues yo Pues Como Quiere ver Quiere ver A mi Todo se me olvida Ya casi Como les digo Ya casi Conté toda La historia De mi vida Pues Como saben Como saben Los amigos Ahí pues Que intenté Hacer otra Tener otra relación Formar otra familia Pero no se pudo Pero no me arrepiento De haber hecho eso Porque de eso Pues Digamos Desintento Intenté Casi usted Su vida es Como la de mi abuela Porque mi tía Mina Está acompañada Mi tía Nora Igual Todos estaban Acompañados A mi tía Mauricio Y usted Estuvo acompañada Pero ya no Hoy está Sola Solo con sus hijas Así como mi abuela Así es Pero Pero eso No es motivo Por el cual Entristecerse No Pues la verdad Este Bueno Para mi Siento que Que está Mejor así Porque no tiene Digamos Que Aquello de que El hombre Porque hay hombres Que la engañan A las mujeres No está con esa Preocupación Ustedes que digan Ay me va a engañar Porque yo estoy Cuidando a los niños Si porque ya me pasó Pues la primera vez Con tu papá De que Bueno yo siempre Trabajaba Aunque él trabajaba Yo siempre Mi trabajo Nunca lo dejaba Porque no me gustaba Depender De solo lo que Él me daba Que si yo me quería Comer algo O poner algo Y si él me decía No para eso no te doy Entonces uno se siente Bien como raro Si Y no es como Tener uno su trabajito Y al mes le digan Vaya aquí está su pago Bueno dice uno Yo aquello lo quise Hoy lo voy a comprar Uno ahorra la mitad Y la otra mitad Lo usa para los gastos De la casa O comprarse algo Uno Porque tampoco Nunca hay que malgastar El dinero Siempre hay que tener cuidado Por alguna emergencia Si Así es pues Esperando a que los amigos Les hayan gustado Estos videos Pues diciéndoles bendiciones A cada uno de ellos Y su familia Espero que no se los hayan perdido Pues y les hayan gustado Pues Y seguiremos Pues contando mucho más El crecimiento De nuestros hijos Así que Muchísimas gracias amigos Pues por ver nuestros videos Y hasta la próxima serie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!